Con el tiempo Y vas, y vas, y vas, y vas Cuando puedo verte te veo de atrás Veo la figura que me fascina Creo que le has dado a la vitamina Tienes un perro que muestra los dientes Te mordes seguro si uno está presente Solo cuando pasas yo me hago un lado Yo presunto aquí es una corazada Sabe Dios que digo la verdad Te voy a alcanzar Si es que no lo sabes Y vas, y vas, y vas, y vas Dale una sonrisa a este mortal Que ha perdido el rumbo y está angustiado Quítame de encima el cuatro por lado Cuatro por lado El destino me pone freno El destino se pone feo El destino me pone freno Insiste Con el tiempo te voy a atrapar Como capilán Por si no lo sabré Prometiste mucho de una vez Yo quería volver Y aquí ya me tienes Música 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 Prometiste mucho de una vez Yo quería volver Como capilán Como capilán Como capilán Prometiste mucho de una vez Música Como capilán Como capilán Prometiste mucho de una vez Música Gracias por ver el video.